Ahora sí, esta sí, esta sí elegí. Don Shamir Álvarez, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Diego? Buen día para toda tu teleaudiencia. Un placer estar contigo. Bueno, hablando de la coca, me hizo recuerdo a Juan, como decía, el realizador de la tarde, que nos hizo gustar esto de la coca machucada. Ahora también. Sí, sabor maracuyá es la preferida y también es muy rica, es muy deliciosa. Rosendo aquí, por ejemplo, es más tradicional, no le gusta la saborizada. No. No le gusta, pero sí, sí, hay bastante costumbre aquí en el canal, así que la disfrutamos. Los viernes más que hoy, hoy seguramente va a aparecer con dos paquetes de coca machucada, estoy seguro de eso, Juan. ¿Tiene, Juanito? Juanito en la tarde. Bueno, me quedo entonces hasta la tarde para echarle como todos los viernes. Sí, espectacular, ¿ah? Pero bueno, nosotros estamos para hablar de fútbol y de lo que sucedió ayer, Diego, te comento que Oriente Petrolero jugó un partido amistoso con la U Católica, perdió por tres goles a cero, este partido que se jugó en Concepción en el Estadio Estés Roa, imágenes del partido, aquí está la mano de Caire, lo que provocó la falta y el penal a favor del equipo local, un partido donde la U Católica prácticamente dominó el compromiso y el resultado también coincide con lo que sucedió en el terreno de juego. Aquí está el primer tanto del compromiso anotado por Fernando Sanpedri para abatir al portero Quiñones que minutos antes había tenido también grandes oportunidades la Católica, pero Quiñones de buen papel, la defensa no estuvo a la altura y el portero ya en esta ocasión no pudo evitar la caída de su pórtico y así se anotaba el primero del partido. Bueno, sabemos que la U Católica es uno de los equipos también más competitivos del fútbol chileno, se estaba jugando en condición de visitante el primer partido de oriente en esta pretemporada y uno no esperaba algo menor a esto, ¿no? De que termine en goleada Diego, así que habrá que esperar su próximo partido el día domingo frente a Nugliense, el que va a cerrar esta gira por territorio chileno, muy bien ejecutó el penal engañando al portero al palo derecho, el golero que va al otro costado y se marca el primero del partido. Una buena producción, eso hay que sí recordarlo, a diferencia del partido entre Racing y Bolívar Diego, donde, bueno, no hubo televisión, no jugaron con las casacas, no hubo este tipo de montaje que prácticamente da la sensación que es un partido oficial, ¿no? Claro, aquí hasta público había, ¿no? Sí, había fanaticada. Y bueno, ni qué decir de la transmisión. Sí, con comentaristas, una cadena internacional se encargó de transmitir este partido con comentaristas, puestos de campo, y esta es la jugada del segundo gol, ¿cómo tocaron el balón? Y la palomita, golazo, ¿ah? Bárbaro. Golazo, no podemos negar aquello. Bueno, las licencias. No, qué golazo, pero parece de manual, ¿no? Casi perfecto en los pases. Alexander Aravena marcó el segundo tanto del compromiso, después del primer gol, el penal, muy buen gol, tocando grandes problemas en las bandas en Oriente Petrolero, los dos laterales no pudieron, Ayrton Pásquez, el lateral izquierdo, muchas complicaciones a la hora de cerrar, ahí pasó el marcador, tocaron, combinaron, otro toque, otra pared, el centro al punto penal, como digita el manual, para tener la mayor posibilidad de marcar después del remate de cabeza, la palomita, golazo, ¿ah? ¡Qué golazo! Cinco toques antes del, del, finalmente la palomita, que derivó en gol. Sí, nada pudo hacer el portero Quiñones y se anotó el segundo gol en el primer tiempo, minuto 37 del compromiso, ya ganaba 2 a 0, así se fueron al descanso. Oriente Petrolero, como ya es habitual de la mano del señor Ervin Sánchez, es un equipo que espera, que te aguanta, que defiende y que en el contragolpe pretende hacerte daño, pero recordemos que se fue una de sus principales cartas en ofensiva, este es otro golazo, ¿ah? Un remate de fuera del área, no sé dónde estaban los volantes de recuperación, lo aprovechó el jugador Clemente para sacar ese bombazo y el rostro de la decepción, ¿no? Del portero Quiñones, que, bueno, no sabe qué es lo que sucedió, recuperaron en campo propio, se fueron a la carga, ¿ve? El espacio que deja, el zaguero que sale muy tarde, ¿no? O sea, el delantero ya había vencido la línea de volantes, entonces tenía que ir a tapar el hueco el defensor, pero lo hizo muy tarde, Caire, si no me equivoco, y se sacó el remate y Clemente marcó el 3 a 0, bonitos goles, ¿ah? Eso sí. No, tremendo. Bonitos goles, ¿ah? El segundo y el tercer gol tremendos. Ahora, Shami, ¿de qué depende que, por ejemplo, este amistoso haya tenido semejante puesta en escena y el de Racing con Bolívar? No, eso depende de los equipos que participan, ¿no? Claro, a ver, esta es una copa amistosa organizada por los equipos chilenos, ¿no? Entonces, para darle un mayor atractivo, para generar mayor expectativa, porque al fin de cuentas tú vendes una marca, ¿no? O sea, a la hora de generar una copa amistosa, convocas equipos de otras regiones que también tienen sus seguidores, entonces esto te ayuda a vender a los patrocinadores, te ayuda a vender taquilla, a las fanaticadas, entonces la organización no hay nada que discutir a los equipos chilenos y a esta copa que organizaron, porque fue de primer nivel, así que felicidades, ¿ah? Ahora, esto es importante y también felicitar a la dirigencia de Oriente Petrolero que gestionó esta posibilidad de formar parte de esta copa amistosa, ¿no? Ah, bueno, entonces esto es algo organizado por, digamos, la Federación Chilena de Fútbol. Más que todo de los clubes chilenos, ¿no? En este caso, la U Católica, ¿no? La U Católica que organizó, convocó equipos de otras latitudes, en este caso Oriente Petrolero, y bueno, ellos participando de una, de un partido que prácticamente simula un torneo oficial, ¿no? Porque tienes televisión, tienes fanaticada, tienes al arbitraje correspondiente, entonces es un partido que te da para poder tratar de explotarlo al máximo. ¿Había VAR o no? No, VAR no había, eso sí no. Ah, VAR no, lo único. Eso sí no. O sea, lo único. Si no, era todo después oficial, ¿no? Oficial, ¿no? Sí, sí. Solamente faltaba eso, ¿ah? Pero ahí está la victoria, 3 a 0, así que a trabajar, ¿ah? Más que todo en la defensa, el señor Erwin Platini Sánchez tendrá mucho trabajo, aparte que se le fueron dos jugadores claves, como es el argentino Facundo Suárez, el acompañante o el goleador del equipo, y se le fue el volante, Hugo Dorrego, un uruguayo, a quien también habrá que encontrarle el reemplazo, y la defensa, que tiene muchos problemas, los goles prácticamente te dicen de forma elocuente que la defensa es el aspecto que más también tiene que trabajar el señor Erwin Sánchez. Ahora, ¿le toca otro partido más en Chile? El domingo, frente a Nubliense. Bien. Y con eso cierra su participación en territorio chileno, vuelve al país ya para prepararse para el debut en la división profesional. Bien, ¿qué más tenemos? Vamos con más, queridos amigos, vamos a hablar de lo que ha sucedido en las últimas horas, el defensor Arturo Mina, ex defensor de el fútbol ecuatoriano, también estuvo en Mushuk Runa, tiene un currículum muy interesante, queridos amigos, ahí están las imágenes de cómo ya está en Villa Tunari, ya está trabajando, estuvo también antes de que finalice el año, haciendo los trabajos de pretemporada con el cuerpo técnico dirigido por el argentino Daniel Brizuela, ahora ha retornado al país, ha firmado su contrato y hay mucha expectativa con este jugador, Diego, porque, a ver, tiene un cartel o una carrera interesante. Le digo, en el último club fue el Mushuk Runa, pero ha estado en Independiente del Valle, aquel tan reconocido equipo ecuatoriano que ganó la Copa Sudamericana y que da que hablar mucho este último tiempo, tomando en cuenta de que los que más ganan campeonatos son los argentinos y los brasileños, pero ahí Independiente apareció para hacer la diferencia. Estuvo en River Play, también fue campeón con River Play en la Copa Argentina, fue subcampeón con River Play en la primera división del fútbol de aquel país, fue subcampeón también de la Supercopa 2016-2017, ha jugado Copa Libertadores, fue subcampeón con el Independiente del Valle, ha sido campeón con el mismo equipo en la Recopa Sudamericana, así que es un jugador que genera mucha expectativa por el cartel que tiene y el recorrido de los equipos donde ha estado, así que vamos a esperar que comience el torneo de la división profesional y cómo responde para Copa Sudamericana, Palmaflor, a diferencia de los otros clubes, estoy hablando de su mismo nivel, por ejemplo, Blumin, Oriente, Guavirac, aquellos que van a jugar Copa Sudamericana, es el que mejor se está reforzando, y viendo las contrataciones que ha hecho, yo creo que este equipo va a dar mucho que hablar esta temporada, tranquilamente, yo creo que le alcanza para llegar a la Copa Libertadores la próxima temporada con las contrataciones que está haciendo, así que Arturo Mina oficialmente es nuevo defensor de Palmaflor del Trópico. Ahora, escuchaba algunas declaraciones, no recuerdo bien, que hablaban respecto a la infraestructura que hay en el Trópico, quedaron sorprendidos, compararon con algunos campos deportivos de otras latitudes, como el continente europeo, parece que están bastante a gusto los nuevos refuerzos de Palmaflor. Claro, porque en esta vila deportiva tienes un estadio de 25 mil espectadores, tienes canchas alrededor, donde están entrenando, por ejemplo, o lo vemos entrenando Arturo Mina, hay canchas de tenis, hay gimnasio, hay canchas también indoor, son canchas de futsal, de básquet, es una infraestructura impresionante, el hotel está al lado, a pocos metros nada más, entonces la oportunidad que tuvimos de visitar cuando se realizó la Copa Evo, quedamos también impresionados con la infraestructura que hay y que obviamente está siendo aprovechada por Palmaflor y esto es importantísimo, generar, obtener esas condiciones en tema de infraestructura para que los jugadores puedan desarrollar y llegar al máximo de sus capacidades, así que va a ser impresionante, ya lo están disfrutando, lo están aprovechando en todo caso el primer plantel de Palmaflor. Palmaflor que tiene un partido amistoso el siguiente domingo, ¿no? El siguiente domingo, el 15 estaremos desde las 7 de la noche con el partido entre Palmaflor y Platense de Argentina, se va a jugar en el estadio Bicentenario, luego al día siguiente ya van rumbo a territorio paraguayo donde van a jugar con los grandes de aquel país, así que han planificado bien, ¿no? Están planificando bien, han hecho buenas contrataciones, al menos desde el punto de vista de lo que representa su carrera de los jugadores, los minutos que han jugado, son contrataciones interesantes y que hay que observarlos y verlos en los partidos de la Copa Sudamericana y la división profesional. O sea, ¿está generando expectativa Palmaflor? Claro que sí, ahora que pueda conseguir sus objetivos, eso obviamente se lo tiene que reflejar en el campo de juego. Bien, ¿qué más tenemos? A ver. Vamos con más, seguimos en Cochabamba, queridos amigos, porque vamos a hablar de Bilsterman, han llegado dos refuerzos. Bueno, lo de Bilsterman es muy curioso, ¿no? Porque... ¿Con qué plata? Primero, ¿con qué plata? Segundo, no pueden habilitarlos porque tienen una prohibición. FIFA los ha castigado porque le deben dinero a su ex entrenador Miguel Ponce, no pueden hacer contrataciones. Ah, no pueden. Ese es uno de los castigos que FIFA te da cuando no cumples con tus obligaciones económicas, ¿no? No le pagaron al entrenador, el entrenador fue a la FIFA a demandar al club, la FIFA obviamente favoreció al entrenador en esta oportunidad y le echó una prohibición que es no contratar o no habilitar jugadores para esta temporada que se avecina. Entonces, contratas cuando no puedes habilitar porque debes dinero, no tienes dinero para pagar. Entonces, ¿para qué contratas? La pregunta. O es que contratas para que en algún momento estos jugadores que los estás contratando y les estás haciendo firmar contrato, pues te demanden y el club siga sumando más deudas. No sé, esto es muy complejo y es muy difícil entender la situación cuando la dirigencia tampoco quiere hablar, ¿no? Pero lo cierto es de que ha llegado un jugador de que no juega hace mucho tiempo, incluso que en las páginas oficiales donde se mueve el mercado de fichajes, el jugador figuraba como retirado, o sea, inactivo. Ya ni estaban dentro de las actividades futbolísticas, pero el cuadro de Bilsterman ha decidido contratarlo. A ver, vamos a conocerlo al brasileño que llegó en las últimas horas a Cochabamba. Yo opté para estar con mi familia, mano, porque viví mucho tiempo longe de cerca, mucho longe de mi familia, y ahora estoy entrenando mucho y estoy preparado para esta oportunidad que este club es aquí. Y pero en la que me podías... ¿Y también te llegas bien, Carlos Eduardo? ¿Cómo estás? Porque se habló mucho de que venías lesionado, paraste por una lesión. No, 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 no estoy lesionado. Jogó en selección brasileña, jugó en grandes clubes de Brasil, como Flamengo, Gremio, Atlético Mineiro, entonces estoy con la cabeza tranquila y voy a hacer mi trabajo. Un año sin jugar, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo? Porque escolí me quedar, porque me... escolí estar con mi familia, porque salí de casa con 13 años, muy, muy pequeño, para jugar fútbol, y después quería dar una relaxada, y ahora estoy con la cabeza limpa para hacer mi trabajo. ¿Por qué decidiste venir a Biles Germán, Carlos, tomando en cuenta de que la situación institucional por ahora no es de las mejores en el club? Porque, no sé, este equipo jugó Libertadores, es un gran equipo, jugó en mi ciudad contra Inter, Internacional, entonces me lembro muy bien y también me lembro de algunos jugadores, entonces por eso que hoy escolí venir a este club. Bien, la pregunta era directa, Diego, ¿por qué no tuviste actividad el último lustro, no? ¿Por qué estabas sin equipo, no? Y él dice, bueno, me dediqué a la familia porque desde que soy pequeño estoy muy alejado, así que decidí este último año dedicarme a los míos, no? Una buena excusa, ¿no? Para decir que no hay equipo que te quiera contratar. Sí, además eso puede aplicarse, no sé, para nosotros los mortales, pero para los jugadores de fútbol, un año o no sé cuánto tiempo sin jugar, es pues va en desmedro incluso de su rendimiento físico. Claro, porque en los futbolistas, Diego, lo que más se espera es la actualidad, ¿no? Que tenga ritmo de competición, es lo que siempre nosotros observamos en el deportivo, cada vez que escuchamos de contrataciones, tratamos de informarnos cómo le ha ido en el último equipo, cuántos minutos ha jugado, si es delantero, cuántos goles ha marcado, si es mediocampista, cuántas asistencias o qué influencia tenía en el último equipo donde estaba. Y hay que ser sensatos en esto, ¿no? Los extranjeros que llegan al fútbol boliviano, algunos ni siquiera vienen siendo activos. El propio Carlos Márquez, que llega a Bilsterman, su último equipo fue el Brasilense, de la serie D, que sería como la cuarta división del fútbol brasileño, y solamente jugó el 2021 seis partidos, nada más. O sea, la temporada pasada no tuvo club. 2022 no jugó. No jugó. El 2021 jugó solamente seis partidos. En la cuarta división. En la cuarta división. Y el 2020 jugó en el mismo equipo donde jugó cuatro partidos nada más. O sea, el 2021 seis y el 2020 cuatro partidos. En los últimos tres años podríamos decir que solamente ha jugado diez partidos nada más. O sea, para que sea. Ahora, él habló y dio una lista de reconocidos equipos, el Flamengo, entre otros. ¿Cuándo jugó? ¿O jugó en las inferiores? A ver, en el Flamengo jugó el 2013 y el 2014. Es cierto, acumuló más de 25, casi 30 partidos, acumuló en el Flamengo, pero estamos hablando desde ¿cuándo? Desde el 2014, ¿no? Estamos hablando ocho años, ocho, nueve años, ¿no es cierto? En el Atlético Mineiro, que sería el último equipo de renombre del fútbol brasileño, jugó solamente, a ver, aquí lo tengo, 2017. Estuvo en la temporada 2017-2016 en el Flamengo y jugó uno, dos, cuatro partidos nada más en el Atlético Mineiro, perdón. Cuatro partidos desde el 2016, temporada 2017. Cuatro partidos nada más. O sea, hasta el 2017 jugó en primera. Así es. Luego estuvo en la serie, estuvo en el campeonato paulista, jugó la serie B, jugó la serie D, pero no estuvo en equipos de renombre o equipos competitivos. Ahora, si la FIFA ha impuesto una sanción al club Wilterman por las deudas que tiene, por, y no puede contratar, ¿cómo contratan? O sea, de contratar puede hacerlo, pero no los puede inscribir, no los puede habilitar, porque hay un sistema que se llama Comet, que es un sistema de registro internacional que maneja la FIFA y la Comebol, donde inscribes a los jugadores y los habilitas para que puedan participar en los distintos campeonatos nacionales e internacionales. O sea, lo contratan, pero no, se lo puede contratar, pero no podría jugar ningún partido. No podría jugar, ese es el problema, o sea, estás prohibido de habilitar, puedes contratar, pero el contrato sí o sí entra en vigencia y para el jugador le sirve en un futuro, si es que no le pagan el contrato, ir a la FIFA, demandar y luego tratar de obtener los beneficios económicos a través de la demanda. O sea, por eso decimos que lo que está haciendo la dirigencia es muy, pero muy irresponsable, no sé con qué fin, no, pero está siendo muy irresponsable al contratar jugadores cuando sabe que no puede habilitar. Ahora, ¿en qué andalo de los puntos? Porque lo escuchaba al presidente de Wilterman y decía, no, es que no nos han notificado, entonces estamos entrando de cero, normal. Bueno, ellos viven en una negación completa, ¿no? O sea, con la idea de vender un discurso y que los hinchas puedan comprar el mismo cuando ya el propio directivo de la federación, el director ejecutivo de la federación, el que maneja estos temas de quita de puntos, que maneja temas que tienen que ver con lo legal en los clubes de la división profesional, en el último consejo él ya confirmó de que es oficial la quita de puntos. El presidente del Tribunal Superior de Apelaciones, que es un órgano jurisdiccional de la federación, también lo ha confirmado, se le ha restado seis puntos a Wilterman. Lo que pasa es que hay una dirigencia y la que está, la dirigencia de Wilterman, pues no se cansan de vender humo y decir que la situación no es así cuando ya personas oficiales o en este caso el director ejecutivo y el presidente del tribunal ya lo han confirmado como tal. Es decir, Wilterman cuando comienza el campeonato, en la tabla la de posiciones va a figurar con menos seis y puede ser más si no paga. Ahora, entonces, ¿en qué mundo paralelo vive la dirigencia? Esa es una gran pregunta que nos Si la FIFA no te permite habilitar jugadores, no puedes contratar pero no, no, que no jueguen. O sea, es como que contrate a Biayala un presentador pero no puede presentar. Y de ahí, si va a entrar menos seis pero ellos dicen que no, ¿en qué mundo viven o qué plantean o qué dicen? Lo que nosotros pensamos y tratamos de entender, porque claro, los dirigentes no quieren hablar, o sea, no quieren decir realmente cuáles son sus planes, o sea, qué hay detrás de todo este circo que está viviendo Wilterman. Pienso que, o al menos tenemos la sensación de que ellos están esperando de que la Federación Boliviana de Fútbol desembolse la primera cuota de televisión de este año, que será el mes de febrero, porque las diez cuotas, las cinco cuotas ya se han desembolsado el año pasado. Y este año hizo también la televisión desembolso. Estas cuotas son alrededor de 600 mil dólares que te entrega la federación como miembro de la división profesional por tu participación en el torneo del fútbol boliviano, por los derechos de televisión, que son 600 mil dólares. Entonces, nosotros creemos que están esperando que llegue la primera cuota de esta temporada, que va a ser en febrero, y meterle la mano a ese dinerito y a ver qué es lo que pasa, tal vez tratar de recuperar lo poco, lo poco que han invertido y después mandarse a mudar, ¿no? O sea, pensamos que eso es lo que está intentando hacer la dirigencia, ¿no? Mientras tanto, están vendiendo humo con este tipo de contrataciones. Hoy ha comenzado su primer día de pretemporada, con muy pocos jugadores, incluidos estos extranjeros, pero los inconvenientes están ahí. Hay quita de puntos, no pueden habilitar, así que está muy, pero muy mal Bilsterman, Diego. Una última, Yapita. ¿En qué quedó la recaudación de fondos? ¿Cuántos llegaron a juntar? El tema de la recaudación de fondos ha sido todo un problema, porque llegaron a un monto interesante, superaron los 10 mil dólares, pagaron a un jugador, a un jugador, a un arquero, Rodrigo Vanegas, le pagaron porque se le debía cierta cantidad de montos, la dirigencia se enojó con este grupo de hinchas que actuaron de manera, obviamente, con el corazón, y bueno, esto ha quedado ahí. No sabe, uno de los líderes, Villalón, que era el que había ofrecido su nombre para que se abra la cuenta donde la gente iba a depositar el dinero, pues ha decidido dar un paso al costado, porque las cosas no han marchado bien. Ha sido un buen impulso hasta cierto punto, pero el dinero que se debe y se necesita, obviamente, no alcanza con la recaudación de los fanáticos, y que, claro, con la intención de ayudar, han aportado su granito de arena. Así que es todo un problema lo que está atravesando Bilsterman, Diego. Así que seguramente nos va a dar mucho que hablar en estos días. Seguro. Ya que no hay fútbol, por lo menos a entretenerse con lo que pasa con el club Bilsterman. Yo me despido con esto. La selección boliviana sub-20 va a participar del torneo sudamericano el próximo 19 de este mes, el próximo 19 hasta la primera semana de febrero. El 22 comienza el campeonato en Colombia, pero antes, el 12 de este mes, va a jugar un partido amistoso con Perú en Lima. Un partido preparativo y después se va a territorio colombiano a encarar este sudamericano. Bueno, menos un jugador porque no lo prestó su club, ¿no? Sí, no va el jugador Miguel Terceros, el que más ha dado que hablar en este último tiempo por sus condiciones, está en el Santos. El Santos no está obligado, por si acaso, Diego, a ceder al jugador en este tipo de torneos de divisiones menores. Sí lo tiene que hacer cuando hay partidos de fecha FIFA y partidos oficiales de selección mayor. El club sí está obligado a ceder durante un lapso de 10 días. En esta oportunidad no puede hacerlo, si quiere, el club ya ha decidido o no que se quede porque el Santos va a afrontar una cantidad impresionante de partidos a inicio de temporada. Así que han dicho, no, no lo cedemos y afronte su campeonato con lo que tiene. No va. Bueno, a ver cómo nos va. Gracias, don Shami. Buen fin de semana. No sé si nos reencontramos el lunes. Igual a las 12 minutos nada más arrancan con el amateur. Sí. Nos sigue, le dio que hablar. Buenas noticias. Ya lo anticipabas, ¿no? Sigue escalando puestos en esta segunda etapa. También ha vuelto a subir algunos escalones, así que vamos a estar con todos los detalles en Avía y Alamater. Y, por supuesto, a las 13.30, el deportivo. El número uno de los deportivos. Bien, gracias. Buen fin de semana, Shami. Igualmente, Diego. Ha sido un placer. Bueno, vamos a ver.